Empezaremos con la preparación de nuestro gingerbread. Los ingredientes para nuestras galletas son Harina 450 gramos Mantequilla 100 gramos Azúcar morena 100 gramos Bicarbonato 3 gramos Polvo de hornear 3 gramos Jengibre en polvo 15 gramos Canela en polvo 15 gramos Clavo 1 cuarto de cucharadita Huevos 2 unidades Y miel de maíz 80 gramos Utilizaremos la paleta y empezamos cremando El azúcar morena con la mantequilla Vamos a cremar esto que quede bien cremosito Para añadir los huevos Añadimos los huevos y hacemos una mezcla uniforme Raspamos siempre las paredes de la vasija Para que la mezcla siempre nos quede bien uniforme Seguimos batiendo en velocidad media alta Mezclamos los polvos Mezclamos todos los polvos juntos Y los mezclamos con una cucharita Que quede bien mezclado Añadimos los polvos Y el jarabe de maíz Todo poco a poco en velocidad media alta Que no sobrebatamos Vamos viendo como la masa cada vez se hace más uniforme Más compacta Vamos limpiando la vasija Para que toda la mezcla nos quede bien uniforme Nos va a quedar una masa compacta Y lista para poder estirar El punto es que se vea compacta Y que limpie los alrededores de la vasija La bajamos de la batidora Vamos a mezclarla a mano Y que nos quede una masa bien bien compacta El punto de la masa es que se deje moldear Mira como yo hago una bolita Y se deja moldear perfectamente No se desbarata Con un papel de horno Con un poquito de harina Vamos a estirarla moviendo el papel Para tratar de dar el grosor que necesitamos Lo colocamos sobre la lata Que vamos a cortar nuestra galleta Ahora listamos nuestra plantilla La plantilla la he sacado en Google He puesto gingerbread Y hago mi plantilla La recorto Y eso es lo que voy a cortar Sobre la masa de mi galleta Una vez que tengo mi galleta refrigerada 15 minutos La saco de refrigeración Está durita Y con ayuda de un cuchillo bien afilado Voy a cortar el contorno de mi galleta Bien afilado Y que nos quede un buen acabado Ya cortada mi galleta Quito los sobrantes Y queda mi silueta lista La llevo al horno A una temperatura de 350 grados Fahrenheit O 170 grados centígrados Por aproximadamente 20 minutos Depende de tu horno La sacamos del horno La dejamos tibiar Y mientras tanto Vamos a hacer nuestro frosting Vamos a hacer un glaseado Simplemente con leche Y azúcar glas Para que nos quede un glaseado Con el punto y la consistencia Para poderlo manguear El punto es que quede Que yo lo pongo sobre Sobre el mismo glas Caiga de forma líquida Y ese es mi punto Para poderlo manguear Decoro mi muñeco Esto ya es absolutamente al gusto Estoy utilizando una boquilla redonda lisa Pero esto tú lo haces a tu gusto Le coloco sus ojitos Y le hago la decoración Con dulces comestibles Con todo absolutamente comestible Le pongo sus sombrillitas Le pongo absolutamente todo Su decoración Que son los mismos dulces Exclusivos de nuestra navidad La decoración Tú sabes que es totalmente a tu gusto Pero yo te aconsejo Que utilices muchos dulces Que son los tradicionales de navidad Mira los colores Las mentas Que son los botones Y todo Todo es totalmente comestible Mira como cada vez Mi gingerbread coge cuerpo Y es un regalo hermoso Que lo puedes empacar En bolsitas de celofán En una cajita Y son regalos preciosos Mi gingerbread Tiene 28 centímetros de altura Es una galleta grande Y absolutamente preciosa Cada vez le hago más decoración Más adornitos Y cada vez Toma más cuerpo Te presento a mi gingerbread Lo puedes hacer para tus emprendimientos Y a disfrutar Gorrito de navidad Felices fiestas mi patipán Mi patipán Apóyame en mis redes sociales Facebook e Instagram Patipán Suits Apóyame con un like En mi canal de YouTube Espero tus comentarios Suscríbete a mi canal Mi página web www.patipanswits.com Hasta la próxima Hasta la próxima